Música Información periodística en la experiencia y capacitación gracias a seminarios, cursos y talleres de periodismo, de investigación, perspectiva de género, narcotráfico, derechos humanos organizados e impartidos por la UNAM también, el derecho NAIT para el periodismo de las Américas. Ella es también licenciada en ciencias de la comunicación, ella es periodista, déjenme decirle que ella fue ganadora del premio al periodista en el estado de Querétaro, y bueno pues ella empezó ya hace 35 años al tiempo de estudiar primero en el sistema de universidad abierta de la UNAM, la carrera de periodismo y comunicación social, luego bueno pues se trasladó hasta la Ciudad de México, ella estaba con problemas ya personales y bueno pues ahí ella salió adelante. Hubo un momento en que se presentó la oportunidad de colaborar con pequeños reportajes en Televisora Querétana, en el estadio La Corregidora, con temas relacionados con tradiciones, cultura, leyendas. El primero que hizo fue para TVQ, fue el del fenómeno social causado por el agua del tlacote de la gente considerada medicinal, y bueno pues su situación económica se fue deteriorando debido a problemas familiares, así que dejó sus estudios truncos pero siguió adelante, ella fue locutora en las estaciones Radio Dólar, XCBI, La Rancherita, hasta ser jefa de producción comercial, locutora de anuncios comerciales, vendedora y desde luego reportera del noticiero, para continuar con la conducción de Joaquín San Román y de Andrés Esteves. El trabajo le abrió la puerta para trabajar también en la LI, no perdón, en la 51ª y 52ª legislatura del Estado de Querétaro en el área de comunicación social, y bueno también en el 2009 tuvo la oportunidad de trabajar bajo el esquema de Cabañuelas, en el periódico Noticias, así que bueno pues tenemos aquí también a una reportera de gran trayectoria del Estado de Querétaro. Aquí la consideración que les comento de la participación de nuestros colegas es debido a que cada uno de ellos viene representando a cada una de estas diócesis. Verónica fue propuesta por la diócesis de León, Heidi fue propuesta por la diócesis de Querétaro, de Querétaro, ya sé, nos mayoritean, y nuestros demás compañeros fueron propuestos también por las diócesis, tanto de Irapuato como de Celaya, así que bueno pues hay un aplauso para ellos, porque sí nos están acompañando y vienen desde sus municipios y desde su Estado, pues con mucho gusto, ¿no? Permítanme presentarles a los demás. Por favor, alguien que es bastante conocido, seguramente también por todos ustedes, es José Guadalupe Mesa Tapia, él ya tiene 27 años de carrera periodística, muy buenos días José, él ha estado desde 1994 en el periódico Uno Más Uno, también en El Financiero, ha participado en el noticiero Monitos de José Gutiérrez Vivó, Grupo Radio Centro, también en un periódico en Guanajuato, fue jefe también ahí, en periódicos de esta entidad, en el Grupo Informativo Así Sucede, y en el Grupo Informativo que está actualmente, yo quisiera dar un aplauso por favor para Pepe Pepe. Y ahora nos falta la representación de Irapuato, déjenme platicarles que José Juan Ramírez García, que conocemos coloquialmente como JJ, ya desde hace muchos años, bueno, pues él estudió licenciatura en ciencias de la comunicación en la Universidad de León, en el plantel Irapuato, y maestría en comunicación social y política por la Universidad de La Salle, inició su carrera en el periodismo en el año 2000, en el periódico Guanajuato Hoy, después fue reportero del canal local de televisión Intercanal en Irapuato, también trabajó como reportero en el periódico Leraldo de Irapuato, en el Sol de Irapuato, en este último fungió también como jefe de información, en radio laboró en el área informativa de la estación La Campirana, y fue titular adjunto del noticiero Noticia al Día, de la estación XCBO Radio Variedades. Desde 2016 continúa su labor periodística en el medio digital Opinión Bajío, donde realiza labores informativas y videográficas. También es columnista y editor de audio, fue ganador del premio de fotografía en Irapuato, Apolinar Guitrago, por una fotografía de un accidente, por cierto. Cubrió la visita pastoral del Papa Emérito Benedicto XVI, cuando vino a Guanajuato, y ha documentado notas periodísticas y sucesos de Irapuato desde Guanajuato durante 22 años. Así que un gran aplauso a JJ. Ahora dejo la palabra al Obispo de Celaya, Monseñor Víctor Alejandro Aguilar de Edesma, para que inicie con este diálogo con los medios de comunicación. Bien, pues antes que nada, un saludo a todos ustedes, hoy en este segundo día, en esta jornada, queremos precisamente darle ese aspecto de ser ese foro abierto, de modo que lleguemos a una dinámica… Ellos presentarán lo que han preparado. Trataremos de hacer una pequeña cinta, unas preguntas, e inmediatamente habrá un micrófono que estará circulando entre ustedes, por si hay una pregunta a cada uno de ellos. Les pedimos que vayamos de a uno por uno, porque si lo hacemos todos, pues se nos olvida la riqueza que nos traen mejor. Vamos de a uno por uno, platicamos con él, nos da sus puntos de vista, dos, tres preguntas, y después pasamos con el siguiente, y así para que vayamos sacándole jugo a este foro, y sobre todo a los expositores que hoy vienen, y agradecemos todo el corazón, la presencia y la riqueza, porque cada uno pues tiene una riqueza muy especial, tanto los que han sido locutores, los que son periodistas, los columnistas, los que han hecho trabajos de investigación, creo que es una riqueza muy grande. Les presentamos aquí, tenemos, como ya les informaron, son la región, le pusimos Bajío, aunque es la provincia eclesiástica, es la dios de Querétaro, es la dios de Celaya, la dios de Irapuato, y la dios de León, que es la anfitriona. Aquí está Monseñor Alfonso, que es el arzobispo de León, que junto con su equipo, pues son nuestros anfitriones. Agradecemos tanto la presencia de Monseñor Alfonso, la presencia de todos ustedes. Creo que ha sido ayer un día muy rico, muy bonito, muy intenso, y esperamos que este día no sea menor. Pues vamos, sin más preámbulo, a darle el micrófono, para que, así como están en la hojita que les dieron ahí, por la participación, pasemos en ese orden. Bueno, entonces en ese orden, para que vayan preparando su material y tener todo lo listo. Bien, pues pasamos el… Gracias. Buenos días, ¿se escuchan bien? Sí, ¿verdad? Pues muchas gracias, gracias a los obispos, muchas gracias por esta invitación. Ayer lo decía el director de proceso, Jorge Carrasco, nos sorprendió y nos sorprendió muy gratamente que surgiera esta posibilidad, esta oportunidad de poder tener este acercamiento, este intercambio de opiniones, este intercambio de visiones, este diálogo de periodistas e iglesia católica, autoridades, jerarquía de la iglesia católica, porque seguramente todos entenderán, todas y todos ustedes entenderán que para los periodistas la iglesia es una fuente periodística, fundamentalmente, y a veces para la autoridad de la iglesia católica, los periodistas a veces somos un poco una lata, pero en algunos momentos. Y entonces, por eso nos ha parecido tan importante participar, porque es un momento en el que el diálogo social es necesario y fundamental, porque hay una polarización nacional muy importante y muy matizada y muy propiciada desde ciertos poderes y sobre todo desde el poder público. Lo tenemos que decir, lo tenemos que decir con todas sus palabras y en toda la dimensión. En este momento hay un afán de dividirnos en buenos y malos, de dividirnos en liberales y conservadores, de dividirnos en quienes están conmigo y están contra mí, quienes están a favor y quienes están en contra. En este momento de país, en este momento de sociedad, en el que la inseguridad, la ausencia del Estado en muchas regiones del país, en muchos ámbitos de la vida social, la falta de empatía, la falta de solidaridad, e incluso yo diría que la falta de ciudadanía, nos está haciendo a los periodistas y a las periodistas también víctimas de toda esta condición nacional. Nos parece también muy importante participar e integrarnos en estos diálogos y abrirlos y saber cómo conducirlos y también saber cómo estar aquí, cómo hablar, cómo hacer esta convocatoria. A los periodistas y a las periodistas nos falta también ciudadanía, nos falta también sociedad que arrope la labor periodística, que arrope la integridad física, emocional, económica, de los periodistas en este país que están siendo desaparecidos, agredidos y asesinados. En perjuicio de un derecho, que es el derecho de la sociedad a estar informada, por las vías y las maneras que la sociedad decida y elija estar informada. Este es el gran bien que la sociedad, que los periodistas tenemos como depositarios, la libertad de expresión, pero también el derecho a la información. Los periodistas hacemos esta tarea fundamental de recabar, recabar, procesar y divulgar esta información en aras de contribuir a garantizar el derecho de una sociedad a estar informada y a tomar decisiones desde el punto de vista de la democracia participativa. Este es justo el peligro y el valor que está en juego cuando asesinan a un periodista, cuando lo desaparecen, cuando lo amenazan, porque, por supuesto, la intención es silenciar y la intención es que esta información no llegue a quienes tienen que llegar. En este momento, muchas de nosotros hemos tenido que convertirnos en activistas, en defensoras y en defensores de derechos de otros compañeros y de otros colegas. Hemos tenido que salir a las calles a manifestarnos, a exigir justicia, a exigir investigaciones y que se pueda reparar el daño a una familia que se ha quedado no solamente sin un periodista en un país, sino a una familia que se ha quedado sin un sustento, sin un jefe de familia, sin una madre de familia, como cualquier otra víctima de delitos, de los miles y cientos de miles de delitos que se han cometido en los últimos años en este país. Los periodistas no somos más que cualquier ciudadano, pero tampoco somos menos. Somos y tenemos los mismos derechos que tiene cualquier otra persona en este país. Esa es, digamos, la razón fundamental que nos ha obligado a salir, no solamente a participar en estas protestas, en estas movilizaciones, en esta exigencia, sino también a organizarnos, a acompañarnos, a prepararnos para hacer un mejor periodismo, pero también a prepararnos para defendernos, para saber cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo proteger nuestra información, cómo salir con seguridad a hacer nuestro trabajo. Es impresionante, y lo digo desde la experiencia personal, seguramente varios de mis compañeros dirán lo mismo, que en los últimos años los periodistas tengamos que capacitarnos en una salud psicoemocional, en cómo ser corresponsales de guerra en un país que no está en guerra. En México los reporteros recibimos cursos sobre cómo ser corresponsales de guerra. Yo hace 10 años o 15 no hubiera creído jamás trabajar en estas condiciones, no lo hubiera creído, no hubiera pensado que esta sería la manera de hacerlo. Pero las circunstancias nos han obligado, y también nos han obligado a buscar este acercamiento con las autoridades, a sentarnos a la mesa con distintas instancias del poder público, los gobiernos, para gestionar normatividad, leyes, reglamentos, avances de las investigaciones, sobre todo normatividad que nos proteja, que nos proteja junto a las personas defensoras de derechos humanos, particularmente a estas personas, estas mujeres y hombres que están en las comunidades, en los pueblos, y que muchas veces de la mano de sacerdotes, esto creo que es importante y lo quiero puntualizar, trabajan en la defensa colectiva de los pueblos originarios, originarios de los derechos del agua, de los derechos de la defensa de la tierra, del medio ambiente, y contra depredadores, que ahora también hay que decirlo, ahora también están coludidos con estos poderes ocultos, con estos poderes que no tienen rostro, que son los poderes delincuenciales, y la corrupción, y la narcopolítica. Este es un país de la narcopolítica. Y no vamos a decirlo de otra manera, porque estas son definiciones que incluso, bueno, ya llegaron de Colombia y se asentaron en México, y se asentaron con toda su crueldad y con toda su dimensión. En el trabajo periodístico que hacemos en proceso, yo soy coordinadora de corresponsales desde hace poco tiempo, pero soy reportera y corresponsal en Guanajuato desde hace casi 25 años, y también en este trabajo en proceso he recorrido estados de la región, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes. En todos estos estados me ha tocado conocer estos temas de defensores de derechos humanos asesinados, conflictos por caciques y terratenientes, que presionan a estos defensores por imponer modelos extractivos que depredan el medio ambiente, mineros, tiraderos tóxicos, etcétera. Y bueno, me doy cuenta y nos damos cuenta todo el tiempo de cómo hay regiones del Estado donde realmente, hablando de todo el país, donde realmente el único recurso de liderazgo social que tienen estas comunidades son los sacerdotes. Pienso mucho en eso en este momento en el que estamos hablando hoy en este diálogo, porque pienso que lo más reciente que ha pasado en este ámbito ha sido, y que nos ha impactado tanto en el país, ha sido este asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara. Mi compañera Patricia Mayorga, que es además una periodista que está muy cercana, que conoce la Sierra Tarahumara, que está ella permanentemente en contacto con los sacerdotes de la zona y con los liderazgos y las comunidades de la zona, estuvo allí al día siguiente, ella los conocía, los había tratado a ambos, y hay un impacto personal del periodista que tiene esta relación con una fuente que se convierte también en un liderazgo y en una presencia moral y social tan importante como eran estos sacerdotes en estas comunidades. Entonces, me parece que a partir de ahí se tejen este tipo de alianzas, hay una alianza tal vez no escrita y tal vez no dicha, pero sí hay un trabajo de la mano entre una periodista que cuenta las condiciones en las que está viviendo la Sierra Tarahumara, los pobladores, cómo están llegando los grupos de crimen, porque hay una riqueza forestal importantísima o en las sierras de Zacatecas, de Durango, porque hay una siembra de opio y marihuana y también muy vasta, y cómo allí hay en estos lugares la presencia social a la que recurren muchos de estos pobladores pues son a los sacerdotes, y entonces la mirada de riesgo se empieza a poner en estos personajes, en estos líderes de la iglesia que están tratando de cohesionar a una sociedad. Bueno, creo que es importante tocar estos puntos, pero creo que los podremos seguir platicando en el diálogo, ya no quiero entretener y dar oportunidad a mis siguientes compañeros. Gracias. Muchas gracias, muy interesante tu posición y valiente, creo que dentro de lo que nos has dicho es muy importante todas esas circunstancias en que se vive hoy de alguna manera no sólo la vida política sino la vida periodística y señalas pues que el periodista necesita ser arropado por la sociedad que se encuentra un poco medio huérfano, aislado, luchando por sí mismo o haciendo colectivos de periodistas, pero en este tiempo, por las circunstancias, creo que se deben crear sinergias o entretejer alianzas, como dices, ¿qué propuesta tú tendrías en relación con la iglesia y el periodismo para entretejer una sinergia o entretejer una alianza o qué caminos para este diálogo? Ese es el primer intento, ya estamos haciéndolo y esperamos Dios que podamos continuar este tipo de experiencias, pero ¿qué propuesta tendrías? Y por favor, si alguien tiene una o dos preguntas para ella, entonces, en este orden de la relación del periodismo con la iglesia, en este contexto del que nos ha hablado. Gracias. Bueno, sería contestar, y también que hubiera oportunidad de que esta misma pregunta la pudieran contestar también los compañeros. Yo sé que es difícil, y bueno, pienso en este periodismo que se hace ese proceso, que ha sido por este lado, o en esta parte, en este sentido, mostrar estos liderazgos y también mostrar esta persecución que han sufrido sacerdotes en estos pueblos, y por el otro lado, ha sido hasta cierto punto ríspido porque Proceso es un medio que también ha publicado estas otras situaciones de delitos, sobre todo del ámbito sexual, que se han cometido por parte de algunos personajes de la iglesia que siempre generan condiciones que a veces no son muy cómodas, incluso para la propia iglesia. Pero creo que en este momento y en estas circunstancias del país, que es de verdad tan urgente hacer estas mancuernas, hablo de la iglesia y hablo de la sociedad. Ayer lo decía el director del Proceso, en otros países ante asesinatos de periodistas se generan movilizaciones importantísimas. ¿Yo qué pensaría y qué propondría, pero más que todo qué pediría, que como un acto de solidaridad, la iglesia católica también pudiera unirse a los rechazos y a las condenas de los asesinatos de periodistas con la voz tan fuerte y potente que tiene la iglesia católica? Creo que esto también elevaría el nivel de exigencia, elevaría el nivel de exigencia hacia una autoridad que tal vez no nos mire tanto a los periodistas y les seamos incómodos, pero tal vez pueda escuchar con mayor atención la voz de la iglesia católica. Gracias, gracias Vera. Entonces, no sé el micrófono que esté aquí a la mano para quien, darles el micrófono a quienes vayan a participar de nuestro auditorio. Monseñor Alfonso. Muchas gracias. A mí me parece muy interesante el planteamiento que hace al preguntarnos por qué la agresión al periodista o al periodismo, por qué la agresión a veces a la iglesia. Yo creo que ahí hay un elemento que es común y no se agrede primero a la verdad, porque si nosotros y ustedes siendo honestos y cuando se es honesto, se dice la verdad, se agrede a la verdad, se agrede a la narración verdadera, a la narración verdadera de la realidad. Entonces, yo creo que ahí la unión, debe ser una comunicación en la verdad. En la verdad, un pueblo que pierde, o cualquier comunidad, cualquier cultura, que pierde la narración de la verdad de su vida, pues pierde, pierde absolutamente todo, ¿verdad? Y no es, sí, ciertamente, a veces esos temas que usted narra de, que dice que no son incómodos, no son incómodos. Este, creo que lo que puede ser incómodo es no narrar la verdad. Cuando se narra la verdad, cuando se reestablece la justicia, en cualquier caso de… Y yo creo que eso es algo donde debemos hacer una amistad social, hacer una coparticipación en la verdad para la sociedad. Muchas gracias. Sea un punto de alianza y de acuerdo y de diálogo, la verdad, aunque no sea la verdad histórica, ¿verdad? Porque hay verdad histórica. Gracias, señor. Y después, por allá creo que hay una mano atrás, si gustan pasarle el micrófono, para que… Nos dices tu nombre, si vienes de algún medio, algún… Y por favor, así brevemente y das la pregunta. Sí, brevemente. Buenos días. Soy de aquí de Guanajuato, ciudadana, no soy periodista. Mi pregunta es, cuando hay actos negativos de parte de la iglesia, los periodistas no creen conveniente platicar primero con el obispo o con el sacerdote antes de lanzar la pregunta, digo, la noticia al pueblo, porque esto a veces ocasiona, pues, los católicos, ¿verdad? Tener esa duda, qué pasó en la iglesia, yo confío en ella y de repente sale esa noticia atacando a los sacerdotes. Mi pregunta es, ¿no sería conveniente primero hablar con la persona o con el obispo para investigar si es verdad lo que está pasando? Gracias. Sí, a ver, uno de los elementos del rigor periodístico, por supuesto, es darle la voz y tener esta información o esta versión. Esto lo hemos hecho, por lo menos yo puedo decirlo por mi parte, en el trabajo periodístico he buscado, cuando ha habido una denuncia, si se refiere a esto, a esto que llama negativo, por principio de cuentas, para una víctima de un delito por parte de algún sacerdote o alguna autoridad de la iglesia, salir a decirlo públicamente es tan difícil, es como cualquier víctima de un delito sexual, son delitos que durante mucho tiempo se consideraron entre cuatro paredes y que no tenían que salir de esas cuatro paredes, bueno, algo cambió, pero para una víctima hablarlo, decirlo y hacerlo público, generalmente es el último recurso, lo estoy diciendo desde la experiencia periodística, generalmente es el último recurso, generalmente pasa cuando algo, cuando no llega, cuando las vías institucionales que sigue no están respondiéndole y entonces busca hacerlo público en busca de empujar a la justicia o tal vez de empujar a la autoridad a que responda. En los casos que yo he cubierto periodísticamente, que han sido sacerdotes en León e Irapuato, hemos buscado la versión de la autoridad de la iglesia católica, a veces se da, a veces no se da y bueno, pero la voz de la víctima no puede ser callada, esto es lo que sí tengo que decir. Gracias. Gracias, bueno, pasamos a la siguiente intervención, creo que es el tema da para eso y más, si es importante, gracias Vero por hacernos conciencia de este diálogo, tenemos que seguir fincando en la verdad y defendiendo obviamente a las víctimas del delito, de alguna situación que realmente sobre todo no encuentran salida y sobre todo crear esas alianzas, ese diálogo entre tejiendo y arropando a los periodistas que en muchos momentos también se encuentran solos, creo que el momento que vivimos nos invita a esto. Muchas gracias y Dios te bendiga. Pasamos a la siguiente intervención, creo que le toca a JJ. Yo nomás sé que Heidi es la que cierra. Gracias, gracias señor obispo, buenos días. Primero pues agradecer, me parece un momento oportuno para este tipo de diálogos, comparto plenamente los conceptos que ha vertido nuestra compañera Verónica Espinoza, primero a quien le conozco su trabajo de hace muchos años, segundo porque hoy hemos tenido la oportunidad de sustituir a una parte del Consejo Estatal de Periodistas y bueno, con ese compromiso lo hacemos. Segundo, porque además dicen que para la Iglesia el tema de comunicar no es una opción, sino que realmente es una misión, parte de lo que es el origen de la Iglesia Católica. Y tercero, porque creo que independientemente de lo que pasa en la República Mexicana, hoy en Guanajuato, yo lo comentaba hace unos minutos con algunos sacerdotes, vuelve indispensable, primero este tipo de encuentro, segundo tal vez sin ninguna guía o sin buscarlo de esta manera, habrá que irlo intensificando, fortaleciendo, se ha generado, lo percibo así durante los últimos dos años, una especie de sinergia, de acuerdo no escrito, particularmente con los obispos de la provincia del Bajío, porque vemos particularmente cómo sí hace cuatro o cinco años representaba para los compañeros reporteros de la fuente o para los medios de comunicación en general, el poder acudir el domingo a la misa del obispo a tener una declaración sobre algún tema de seguridad, de economía, algún tema social, hace cuatro o cinco años. Lamentablemente, las condiciones que prevalecen en la República Mexicana y en Guanajuato, y bueno, también habrá que decirlo, por la serie de amenazas que hoy tiene el ejercicio periodístico en Guanajuato y la República Mexicana, esta alianza no sólo es necesaria, sino es urgente para los periodistas y la sociedad. Yo le relataba que ya no sólo veo domingos o lunes, a lo mejor la presencia de los obispos del Bajío con alguna declaración en radio, alguna imagen del obispo el domingo en la misa, para que se pueda de alguna manera, a través de su punto de vista, generar una especie de escape de válvula social que lamentablemente a través de los poderes institucionales, el poder público, no han podido sacar adelante. Vemos también en diferentes regiones del Estado ante esta amenaza que hoy representa, sí, la inseguridad, la violencia en sí, la falta de garantías institucionales para poder hacer trabajo periodístico, cómo dirigentes sociales se han retraído, empresarios no quieren hablar, presidentes municipales se esconden, integrantes del ayuntamiento no asumen su responsabilidad como representantes populares, y hoy creo que la presencia permanente de los obispos del Bajío de alguna manera ha ayudado a despresurizar en la medida de lo posible esa zozobra, ese temor, a veces esa falta de información, a veces ese mensaje para que la sociedad pueda comprender de una manera más ágil, más espontánea, qué es lo que está pasando particularmente en algunas regiones en las que hoy no sólo se vive con dificultad, sino que lamentablemente pues el ejercicio periodístico no se puede hacer de manera plena porque los periodistas no tenemos garantía de lo que podamos pues publicar, difundir y hacernos trabajo al 100%, creo que sí habrá que como lo comentaba Vero en este ejercicio de solidaridad porque parece que hoy en medio de esta guerra en Guanajuato estarían sólo los periodistas y de repente vinculados o apoyados con la iglesia, a medida en que lamentablemente se han estado incrementando no sólo los homicidios dolosos en el estado de Guanajuato sino algunos otros fenómenos antisociales traducidos en conductas delictivas también se han ido incrementando pues lamentablemente también las agresiones para los periodistas, algunas que están documentadas públicamente, algunas que no pueden hacer públicas, por eso creo fielmente que en algunas regiones del estado de Guanajuato ha sido muy complicado poder hacer trabajo periodístico, creo que en esta medida también la iglesia además de solidarizarse, de respaldar los movimientos de periodistas y de activistas también puede ser una voz más crítica, más clara, más fuerte en relación a exigir al poder público y hablo de los gobiernos, del poder judicial, del poder legislativo y a quien tiene la responsabilidad de poder garantizar este trabajo periodístico que lo hagamos así para las compañeras y los compañeros, ¿por qué? porque nos hemos encontrado efectivamente con que cada vez más surgen iniciativas independientes de asociaciones civiles de poder apoyarnos, fortalecernos pero sin duda hace falta más para poder obviamente defender el trabajo, la verdad y que la gente tenga obviamente la información más precisa que requiere los medios de comunicación en Guanajuato. Partiría de esto, faltan garantías, hay una alianza que se ha venido de manera natural en esta sinergia creando con los obispos del Bajío pero sin duda falta la participación de otros actores sociales y políticos para que podamos tener garantías e informar mejor a la sociedad. Gracias Pepe, creo que si es importante el tema va avanzando, creo que la relación iglesia con medios de comunicación es necesaria y aquí sería importante ver cuál es la presencia así como tú dirías, cuál es la presencia de la iglesia no sólo del obispo que es la cabeza de la diócesis sino la relación de los medios de comunicación con las comisiones que tenemos nosotros de comunicación también, es decir, cómo hacer esas alianzas, sentarse a hacer mesas de diálogo en la que nos arropemos también mutuamente y junto a hacer como más expansiva esta alianza, no solamente quizá ahorita serían periodistas con la iglesia sino con otros grupos que estoy diciendo porque decía ayer Pepe Esparza nos decía que era como una botellita de agua que cuando pues a veces está a la mitad tú ya llegaste a, tienes que dar la nota hoy y la botellita está a la mitad y la otra con qué la llenas y tú tienes una hora de locutor ahí tienes muy buena y todo pero tienes que llenarla con información, pues yo creo que no más hay que llenarla con algo verdad para salir llenar el periódico o llenar la hora informativa pues ahí yo creo que podemos aprovechar ciertas alianzas donde podamos también nosotros aportar ahí pues muchas gracias gracias Pepe tu experiencia basta en este rubro nos lo has hecho notar claramente no sé si ahora alguien quisiera participar hacerle una pregunta un comentario a Pepe Padre Jesús Flores por favor ustedes aquí del panel han hablado en estos términos periodísticos de arroparse y de crear alianzas o sinergias creo que han dicho ya algunos cómo pero yo insistiré en esa pregunta cómo puede haber que no resulte complicidades porque por eso el arroparse así como que a veces cobijarse o ya el señor obispo de el señor arzobispo ya nos habló que siempre la verdad no nos debe incomodar pero puede como ser como ser ambiguo el término arroparse como cobijarnos como que cierta complicidad el riesgo de complicidad nada más gracias si alguien quiere comentar aquí de los panelistas si alguien quiere contestar por favor sí yo creo que hay diferentes maneras de poder arropar el trabajo en beneficio no sólo de los compañeros periodísticos sino en general de la sociedad como pues como lo hacen sí efectivamente todos los domingos o los lunes segundo yo creo que con más actividad de lo que son las comisiones pastorales tercero yo creo que solidarizándose impulsando este tipo de de repente agresiones que se dan contra los compañeros aquí en el estado de Guanajuato cuarto me parece difundiendo finalmente los derechos que tiene en general la sociedad de los periodistas quinto exigiendo finalmente la gente del poder también desde el liderazgo que ustedes tienen y yo creo que en la medida de que podamos ser más activos en esta parte creo que se podría lograr ese objetivo bien gracias creo que no hay alguien más por ahí ahí hay una mano atrás levantada por favor pásenle el micro buenas tardes gracias a los panelistas soy el padre Omar Sotelo director del centro católico multimedial sabemos que la violencia contra periodistas pues ha traspasado las fronteras y sabemos que la violencia contra los azórdatos también ha pasado las fronteras México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio por 13 años consecutivos México en América Latina es uno de estos países que se encuentra en este marco yo creo que uno de los puntos importantes para la colaboración mutua es no callarnos yo creo es difícil la situación pero definitivamente la estrategia del crimen organizado es enquistar la cultura del silencio para después ellos enquistar la narco cultura la narco economía la narco política tanto los periodistas como los sacerdotes son estabilizadores sociales que de alguna otra manera repercuten pues en este deberir social para romper pues con estos paradigmas que nos están marcando pues un derrotero que la violencia que el crimen organizado pues nos ha querido marcar entonces yo creo que lo más importante pese a los momentos tan difíciles en un país que aunque no está en guerra parece que sí lo está es seguir manifestando ser esa voz en el desierto seguir críticamente exponiendo estas situaciones con valentía ciertamente es muy fuerte es muy difícil porque detrás de cada periodista de cada sacerdote hay una comunidad hay una familia entonces yo les agradezco por esta opiniones que vierten que nos enseñan y que nos muestran pues también este camino que debemos de seguir es un comentario pues muchas gracias creo que hoy también las circunstancias nos están uniendo verdad no sólo las desgracias que nos están pasando sino las circunstancias que estamos viviendo para que hagamos un trabajo en conjunto en el que podamos alzar la voz no sólo en la defensa la promoción sino también análisis crítico pensante ayudando a la gente a tener un pues un criterio también en orden a esa estabilidad de nuestro pueblo porque realmente queremos vivir en paz aunque otros nos quieran destruir y polarizar como nos decían al principio pero sí yo creo que es una parte importante sí muchas gracias bueno si no pasamos a la siguiente intervención JJ ahora sí con toda la enjundia gracias buenos días primero que nada muchas gracias por haberme invitado a este panel muy interesante y creo que todos coincidimos en una cosa México ahorita es un país de miedo no nada más por el tema de la violencia tenemos el problema de la crisis económica que aunque lo niegan en las altas esferas ahí está venimos saliendo de una pandemia y venimos saliendo entre comillas donde muchos ya no están con nosotros y dejaron huecos en las familias que hasta el momento no han podido ser llenados esos huecos y todo eso incide en lo que estamos viviendo lamentablemente también eso hay que decirlo y creo que de acuerdo a lo que me comentaron allá en la diócese de Irapuato que hicieron un análisis o algo sobre esta situación en este momento estamos viviendo México México es un país en crisis yo creo que es la peor crisis que ha tenido México en su historia por encima de la revolución por encima del maximato creo que es la peor tenemos crisis de seguridad las autoridades han perdido el control de más de la mitad del territorio y no estamos hablando de Chihuahua de Oaxaca de Guerrero aquí mismo en Guanajuato hay colonias en las que uno dice sabes que hay un ejecutado a las 10 de la noche yo no voy la verdad yo lo hago porque yo no voy a arriesgar para ir a cubrir una ejecución a las 10, 11 de la noche tenemos el tema de la pandemia y sus consecuencias que dejaron con muchas personas que se fueron las familias que quedaron desunidas yo tengo casos me imagino que ustedes también de donde niños se quedaron solos porque se quedó la abuelita el abuelito el papá y la mamá se murieron entonces esos niños ahí están y es una crisis que a lo mejor no llama tanto la atención como el tema de la violencia pero ahí está y no estamos hablando de que son dos o tres casos son muchísimos está el tema de la violencia obviamente las ejecuciones el que la sociedad propia viva con miedo porque tenemos que reconocer lo que vivimos con miedo estos últimos días han sido de pesadilla Pepe no me va a dejar mentir ayer le he tocado allá situaciones complicadas en Celaya Irapuato hemos tenido también situaciones muy complicadas últimamente las últimas semanas han sido de verdad de pesadilla está el tema de los desaparecidos pero Espinosa sabe de qué estoy hablando los desaparecidos que no son dos o tres y una crisis como lo decía económica y yo creo que aquí la pregunta sería para la iglesia no nada más a la iglesia católica esto se lo podría incluso decir a los evangélicos a los mormones a los adventistas la iglesia está cumpliendo el papel de generar esa esperanza en la gente o sea la gente en este momento vive con miedo vive con temor realmente la iglesia como tal está cumpliendo esa tarea que es su tarea principal más allá a lo mejor de otras situaciones su tarea es de ser una especie de figura materna de que le dé esperanza a la gente que pueda estar con ellos en estos momentos que estamos viviendo tan complicados y creo que esa tarea ese análisis de si están cumpliendo con esa labor deben hacerla obispos sacerdotes religiosas laicos todos tienen que hacer esa tarea y no nada más ustedes como le comentaba o sea todas las religiones todos los credos tienen que hacerse esa pregunta porque si no se cumple con esa función también eso incide en lo que estamos viviendo ahorita de la violencia de la desintegración familiar de las adicciones que es un problema gravísimo que creo que es la raíz de esto que estamos viviendo el no tener familias fuertes porque finalmente una familia fuerte es una raíz fuerte que puede venir un vendaval y no la va a tumbar pero si está débil pasa lo que está viviendo aquí y que temo mucho es apenas el inicio esa es una pregunta que creo que tendrían que hacerse los integrantes de la iglesia la propia sociedad que tanto se está haciendo para generar esa esperanza ese trabajo y esa falta de fe y esperanza se nota hay un vacío me imagino que todos también lo sentimos hay un vacío evidente y en política en la sociedad en lo social los vacíos se ocupan nunca va a existir un vacío y como tal y nadie llega ahí no esos vacíos se ocupan y lamentablemente esos vacíos los está ocupando el crimen organizado las bandas las adicciones el alcoholismo y eso es algo que no estamos viendo a veces nos enfocamos mucho es que mataron a este ejecutaron a este sí pero qué tanto es porque nosotros como sociedad como iglesia como periodismo como futbolistas hemos dejado esos vacíos ahí qué tarde o temprano los están ocupando esos grupos qué es su tarea ellos están haciendo su tarea qué tanto está haciendo la tarea la iglesia el gobierno la sociedad las familias creo que ese es un punto importante y ahí es donde entra todo eso la desintegración familiar el alcoholismo las adicciones y todo esto está generando primero una falta de fe y no hablo de ser feligrés católico hablo de falta de fe de tener fe en algo de creer en algo puedes creer en un dios puedes creer en jesús en jehová en ya ve en krishna quien tú quieras pero debes tener una fe algo que te que te lleve que te fortalezca qué tanto como sociedad estamos teniendo esa fe y si no tienes fe viene lo peor la falta de esperanza y eso nos está pegando en todos en todos los ámbitos sociales yo lo he visto con compañeras que cubren el tema de los desaparecidos hay días que los veo tronados mentalmente veo que ya no pueden más porque digo uno se hace luego medio deshumanizado porque si no lo haces así no puedes cubrirlo o sea si empiezas a ver a todos los muertos como personas como lo que son no vas a alcanzar y te vas a tronar tú solo entonces esas personas que cubren las historias de los desaparecidos llega un momento en que ya no les da sabes que ya no puedo y eso genera falta de esperanza que creo que es uno de los principales problemas qué esperanza tenemos como sociedad cómo estamos trabajando para generar esas esperanzas cómo está trabajando la sociedad la iglesia me imagino que todos aquí han visto una película que se llama El Cuervo no muy famosa con Brandon Lee que murió por ahí lamentablemente en la filmación el personaje se llama Eric Draven llega un momento en que una niña que la protege le dice una frase que creo que engloba lo que estamos necesitando y de lo que estamos careciendo actualmente le dice no siempre lloverá qué tanto la iglesia los medios estamos tratando de generar esa esperanza y ojo no se trata de falsas esperanzas de que me regalaron una despensita ya la hice o me están dando tres mil pesos cada dos meses no, no, no una esperanza real y una fortaleza porque la esperanza genera fortaleza al tú tener esperanza en algo te fortaleces sigues metas y objetivos y puede estar alrededor el problema pero tú te haces fuerte y tratas de salir adelante qué tanta esa falta de esperanza es lo que está generando también eso y qué tanto estamos faltando como sociedad como ciudadanos más allá de la religión y lo que podamos tener en el tema de lo que es la credibilidad de la iglesia obviamente los escándalos sexuales de abusos de sacerdotes son muy llamativos por llamarlos de alguna manera este efectivamente por ahí lo dicen venden primero creo que si ha habido y lo digo no es con el afán de ofenderlos si ha habido una política errónea por parte de la iglesia primero en atenderlos de inmediato de tajo segundo darlo a conocer ustedes mismos no esperar a que truene la bronca en un medio de comunicación si ustedes ya tienen conocimiento de esa situación párenla y ustedes mismos digan señores tal sacerdote ha sido separado de su cargo y ya ahorita no va a tener contacto con nadie ¿por qué? porque si no lo hacen se genera lo que es una impresión que hay de la protección de la iglesia hacia los padres pederastas o abusadores sexuales inmediatamente se viene el caso de Marcial Maciel luego es lo que en automático se viene y aquí hay un ejemplo de cómo han estado fallando en fechas recientes en la Secretaría de Educación de Guanajuato en varios jardines de niños y escuelas ha habido casos de abuso sexual de maestros o de docentes o así regularmente y me imagino que quienes tienen redes sociales lo ven que cuando un sacerdote o un obispo da una declaración luego empiezan las críticas y los ataques ah es que los curitas pederastas y por qué no cuidaste a los niños ¿por qué? porque se da esa imagen ¿cuántos han visto en redes que digan maestros pederastas o que generalicen así? ¿verdad que no? o sea yo no he visto no, no sí pero que generalices de que todos los maestros son pederastas como por ejemplo lamentablemente se trata a veces de generalizar de que todos los sacerdotes son pederastas o que todos los sacerdotes son malos eso creo que es debido a que no se ha actuado de manera rápida si ustedes tienen un caso de esos y ustedes mismos no lo atienden no lo dan a conocer no dan a conocer que ustedes ya están pendientes que se tomaron medidas se genera se genera una percepción errónea o no de que lo están tapando y eso les pega durísimo entonces ustedes mismos como iglesia también tienen que tomar eso en cuenta de actuar rápido y no nada más en ese caso sino en todos no esperarse como decía Pepe a la misa del domingo o a la rueda de prensa que van a dar tal fecha no usen redes sociales también eso les falta digo me pidieron que hiciera un análisis ese no es con el afán de si porque van a pensar no no o sea creo que usar twitter usar facebook tienen que usar las herramientas que están que están usando todos y si no se actualizan van a seguir teniendo muchos problemas y les puede traer consecuencias como las que lamentablemente estamos viendo como les comenté si en dos horas digo esa es una regla no escrita pero si brinca un asunto de que acusan a un sacerdote de esto en dos horas no emitieron una comunicación ya ni para qué la manden o sea ya el golpe ya se los dieron entonces ahí a cada quien y la trascendencia de los mensajes de la iglesia que repercusión social tiene a la gente le interesa o no creo que ahí también tienen que revisar la forma de comunicarse de expresar de decir las cosas con un lenguaje que la mayor parte de la gente lo entienda y sobre todo les vuelvo a insistir mucho que incida en generar esa esperanza de decir que la gente allá afuera a la que le desaparecieron a su abuelito o a su papá o a su hijo o que le acaban de ejecutar a la mamá o que de repente le dieron un levantón al tío o que murieron sus familiares en el COVID o que su papá acaba de perder trabajo que se sienta reconfortado que se sienta con esa esperanza con esa fe que ustedes representen algo porque en este país lamentablemente en la situación que tenemos actualmente la credibilidad de las instituciones está por los suelos y ese es un problema gravísimo regularmente se decía el ejército es el pilar del país vean ahorita lamentablemente como lo están dañando en su imagen entonces si las instituciones más fuertes no están presentes a diario y confortan a la gente que los necesita en ese momento tienen que ustedes revisar hacer una introspección de si lo están cumpliendo o no digo uno como medio aquí me lo decía la señora venden un medio de comunicación su trabajo es informar el trabajo de ustedes es tener cercanía estar con la gente generar esperanza y que haya fe y más allá de fe religiosa que haya fe en algo si la gente no tiene esperanza si ustedes como iglesia como sociedad no generamos esa esperanza la situación que estamos viviendo actualmente va a ir creciendo como yo mucho me temo que apenas esto está empezando y se va a poner peor entonces creo que como sociedad como medios como iglesia tenemos que hacer una introspección una autocrítica de si estamos cumpliendo o no con nuestra función y pues ojalá que esto sirva como un intercambio y sobre todo que no se esperen a la rueda de prensa de los domingos si hay una situación grave ya sea de seguridad ya sea de un sacerdote de una iglesia o algo no se esperen a la rueda de prensa de los domingos para emitir una opinión hay redes sociales donde pueden mandar un video un comunicado y estar presentes y sobre todo señalarle a quienes los están viendo que están con ellos digo es una opinión sería todo lo que tengo que decir muchas gracias JJ pues creo que ante este panorama que todos estamos viviendo y que analizas señalas y pones los dedos allí en la llaga y pues estamos viviendo momentos de miedo por todo lo que nos señalas crisis que vemos en todas partes ataques a las instituciones en las instituciones también hay una implosión propia en las instituciones por falta de de no cumplir quizá hoy lo que tendríamos que hacer todos ¿verdad? en la sociedad y bueno pues es una invitación a que en una autocrítica todos vayamos creando ese ambiente de que genere la esperanza en que no como dijo nuestro señor presidente lo mejor es lo peor que se va a poner ¿verdad? así como dices bueno esta es la punta del aire de algo que pensamos que va a estar peor ¿no? yo pienso que pues con todo esto para eso nos estamos reuniendo queremos convocarnos queremos hacer todos estos foros pues para generar precisamente caminos nuevos en que podamos enfrentar esa situación que estamos viviendo muchas gracias JJ bien enseguida pues si alguien tiene alguna pregunta a ver entonces vamos primera uno dos tres tres gracias bien gracias JJ en cuanto a esto que se acaba de mencionar hay un punto muy importante que como iglesia y que otras instituciones hablando de las empresas tienen pues es el departamento de comunicación y tienen precisamente unos protocolos a seguir en lo que se llama comunicación de crisis en la iglesia considero que si nos falta trabajar mucho en eso hemos ahora le hemos dado importancia a la comunicación pero si nos hace falta de entrar un poquito más en la comunicación interna entiendo que los señores obispos igual no se puede atentar contra la buena fama de nadie pero si hay que tener un equipo que sea precisamente el que se dedique para la atención de crisis y esto implica bueno incluir al vocero implica desde luego el obispo la cabeza y un grupo cualificado pues para atender estas situaciones y que sin duda alguna la iglesia tiene que responder inmediatamente o sea no guardarse eso porque la información querramos o no se empieza después a filtrar poco a poco y esto empieza a crear suspicacias inclusive hasta opiniones diversas y pues a la larga esto si hace daño a la institución no solamente la iglesia sino cualquier otra institución entonces quizás más que como pregunta sino más bien sí puntualizar que como toda institución la iglesia debe tener también su equipo de atención de comunicación de crisis como dentro de lo que es la organización de comunicación entonces nada más para precisar o tener en consideración esto que como institución iglesia debemos tener presente también muchas gracias padre Lalo sigue aquí el padre Noel y después nuestra compañera que está allá entonces ya se presentarán ustedes su nombre y de dónde viene gracias agradecido con los representantes aquí periodistas de nuestras diócesis quiero puntualizar algo respecto a la pregunta que lanzabas JJ la iglesia está haciendo su trabajo de dar esperanza mi respuesta y hablo propiamente desde Querétaro la respuesta es sí claro que está haciendo su trabajo en acciones concretas la semana por la paz que en todas las dióces y animal nacional y se está trabajando Pepe lo sabe muy bien siguió la transmisión del vuelo por la paz un alcance bastante grande entonces está haciendo su trabajo sí segundo te regreso la pregunta tú crees que la iglesia sí está haciendo su trabajo precisamente para poder informar y tres esa pregunta también creo que la puede responder nuestro público la iglesia está haciendo su trabajo gracias gracias este yo creo desde una perspectiva muy personal y con lo que yo veo pueden estar haciendo su trabajo pero ahí también cabe otra otra duda ¿es suficiente? primera por las broncas que tenemos porque la verdad la situación en el país cada día está degradándose más o sea hoy estamos peor ya no hablemos de que estábamos peor cuando estábamos mejor o cosas no, no hoy estamos peor que hace dos meses y dentro de dos meses vamos a estar peor que como estamos ahora o sea ahí sería mi pregunta si es suficiente o no ¿cuál era la otra? precisamente suficiente bueno no sé creo que sí ahora creo que el trabajo esperanzador de las instituciones y hablo propiamente de la institución iglesia lo está haciendo sí lo está haciendo ahora para tener esperanza es mi punto de vista claro muy personal es una decisión personal yo me acerco donde quiero tener esperanza si no estoy informado si no sé quién me puede dar esperanza es difícil que haya esperanza por eso es una decisión creo que las instituciones hacen su trabajo sí cuando tu pregunta es suficiente sí tendríamos que replantearnos claro que sí pero en cuanto a trabajo las instituciones universitarias instituciones iglesia no gubernamentales también están haciendo su trabajo yo considero que sí ha rebasado por supuesto y eso nos pone también a trabajar muchas gracias sí la verdad que ahora este tipo de ejercicios nos está invitando precisamente a que pues no pensemos que la solución a una problemática la tiene una institución por sí misma creo que hoy el Papa nos lo ha refrendado muchas veces insistiendo que nadie se salva solo hoy estamos todos en la misma barca tenemos que aprender a mirar al mismo horizonte el bien de la comunidad nuestra nación nuestro estado estamos en la misma barca hay que aprender a remar juntos y remar hacia el mismo punto y si se puede y es donde a veces lo suficiente es donde a veces no alcanza remar todos al mismo tiempo y con la misma intensidad quizás ese es el tema pues ahí está el reto se plantea gracias está una pregunta y el señor Morsión Alfonso y terminamos con esta participación gracias adelante América Redondo de la diócesis de Querétaro y creo que tiene razón el padre Noel y la iglesia estamos porque yo también formo parte de ella estamos trabajando y estamos haciendo adecuadamente las cosas tenemos proyectos tenemos planes como nuestro plan diócesano de pastoral en la ciudad de Querétaro diócesis de Querétaro también tenemos el proyecto global de pastoral y la iglesia estamos trabajando he trabajado en misiones y perfectamente esta es la pregunta para usted ¿qué podemos hacer cuando nos acercamos a la gente y la gente no quiere escucharnos por los motivos que usted nos diga ¿sí? porque a veces yo he misionado y ni la puerta me abren esa es una la otra usted habló de fe de esperanza pero no habló de caridad que para la iglesia es lo más importante y lo estamos trabajando la iglesia para nosotros es sinónimo de amor y en eso estamos trabajando y el amor señor es mutuo necesitamos que la gente se acerque también no solamente la iglesia extienda la mano sino también las personas ¿sí? y esa es una pregunta ¿cómo sugiere usted que le hagamos? también habló de denunciar las faltas de nuestros sacerdotes obispos y hasta cardenales señor ¿sí? sin embargo usted lo maneja muy sencillo y dijo ¿por qué no en dos horas sacan a la luz los problemas que tienen internos? porque en dos horas no se puede investigar adecuadamente ninguna una persona que ahora está hablando también de la detención preventiva o no recuerdo yo de leyes no sé mucho ¿sí? eso es lo que en México no está funcionando y nos queda claro en todos los medios se ha manejado que eso está mal en nuestra constitución ¿por qué? porque tenemos varios casos de detenciones que han pasado hasta diez años tres de la señora Rosario Robles y no se le aclaró nada sin embargo fue juzgada se sigue utilizando la anécdota de nuestro general de nuestro general sostener Rocha matenlos y después Viriguan aquí también quiere que se haga así y se denuncia un sacerdote que porque a mí como mujer se me ocurrió decir que me faltó y que se me acercó de más y que lo denuncien a las dos horas ¿cómo podríamos investigarlo en dos horas? usted que es un buen periodista muchas gracias le agradezco mucho la pregunta bueno primero que nada no es que lo denuncies en dos horas mi observación es en el tema de la comunicación si cuando ya una situación ya reventó ya estalló ya lo sacaron si en dos horas después de que ya la situación se hizo pública tú no reaccionas emitir un comunicado a dar tu postura a eso me refiero no que los juzguen eso es harina de otro costal me refiero a la comunicación a la falta de reacción que a veces ha habido y que luego eso da la falsa percepción de que los están protegiendo yo he sabido de casos en la diócesis de Irapuato donde la propia diócesis colaboró con la familia de la víctima conozco un caso muy cercano donde la propia diócesis colaboró con la familia para detener al sacerdote y está dentro y lo condenaron y porque la propia diócesis reaccionó y atendió el tema a tiempo eso es a lo que me refería no que los condenen o que los juzguen no que reaccionen cuando ya una situación se dio a conocer tengan una reacción para que informen ustedes usted lo decía la verdad o sea informen la situación y no que nada más digan es que la iglesia porque lamentablemente luego se da esa falsa percepción es que los está protegiendo no o sea si ustedes dan a conocer también una postura una declaración un comunicado ustedes ya están emitiendo información y la falta de información eso genera luego más problemas y a lo mejor hasta distorsión de lo que está pasando eso es a lo que me refería en el caso de de cómo acercarse bueno primero eso esa labor de cómo acercarse pues eso sería cuestión de la propia iglesia o sea el asunto es la realidad actual es muy diferente a la de hace 20 años si ahorita la manera en cómo está trabajando usted me comenta que han dado en misiones mis papás también anduvieron un tiempo en eso si no no estás pudiendo llegar tienes que buscar la forma de digo tienes que adaptarte a la realidad actual en el trabajo nosotros lo hemos tenido que hacer en el trabajo periodístico no es lo mismo ahorita con estas cosas de celular a como trabajamos hace 20 años ustedes no me van a dejar mentir o sea no es lo mismo ahorita en el celular traes cámara grabadora traes todo antes teníamos que cargar con la cámara con la videocámara o sea es diferente o sea tú te tienes que adaptar a la realidad que estás viviendo si ahorita en ese momento no estás teniendo a lo mejor el resultado a lo mejor la gente no está tomando el mensaje que tú le quieres dar tienes que buscar otras estrategias la iglesia como los medios como la sociedad tienen que adaptarse a la realidad y creo que ese es punto donde también lo tienen que ver cómo trabajar eso si la gente en este momento no te abre la puerta busca otra manera busca otra forma el asunto es llegar con el mensaje que quieres dar y a lo mejor yendo a tocar una puerta a lo mejor no lo logras pero a lo mejor con una labor social a lo mejor de otra forma digo estoy hablando pero a lo mejor con esa manera si llegas caritas no me van a dejar mentir yo mi respeto es para caritas o sea llegan a lugares donde de repente dices yo aquí no me meto cuando llueve y mi respeto y ahí están o sea creo que podrían evaluar a lo mejor sabes que a lo mejor en esta zona no me funciona esto me puede funcionar esto a lo mejor en esta zona esto si me funcionó pero en aquella no entonces tienes que ver cómo lograr que llegue el mensaje buscar la manera digo creo que eso lo ven en los temas de pastoral para eso están las áreas de jóvenes las áreas de adultos creo que sería muy bien gracias JJ creo que el tema de para más creo que la intervención es un poco para que seamos un autocríticos no se trata de defensa de que yo opino no se trata de debate es escucharnos mutuamente y para escucharnos hay que tener este pues la capacidad pues de escuchar al otro la opinión aunque sea divergente este ejercicio nos debe ayudar a no no tomar un diálogo como toma y daca no es decir tú dices que no yo digo que sí no no se trata de eso si vamos a escucharnos con humildad con sencillez si hay algo que vale la pena se asume si algo no está tampoco no tomemos así partidos y defendamos no sale pues a todos nuestro nacionalismo pues es natural pero muchas gracias agradezco yo bueno aunque no quiero aproparme del micrófono pero sí sí quiero también decir una palabra respecto a este diálogo yo yo creo que estamos aquí para escucharnos y eso es muy importante el diálogo exige salir y recibir ¿verdad? yo creo que en esto tenemos los católicos me refiero a la iglesia católica tenemos que hacer una auditoría de nuestra forma de ser y de nuestra forma de que hacer del trabajo yo pongo lo he dicho mucho en mi arquidiócesis y lo he dicho con los sacerdotes con los laicos lo he dicho incluso en la sagrada eucaristía que a mí me da la impresión también que hemos hecho demasiado oculto y aquí a mí que no me vengan a decir pues la belleza de la eucaristía de los sacramentos de todo lo principal lo fundamental pero a veces hemos hecho demasiado oculto y no hemos hecho cultura cristiana no hemos educado eso tenemos que ser humildes y tenemos que revisarlo tenemos que revisarlo a fondo y pongo un ejemplo este mismo ejemplo que estamos de nuestros hermanos y les llamo hermanos que sicarios de nuestros hermanos que hacen esa que promueven esa subcultura de la droga del alcoholismo de la trata de personas les aseguro que el 70% son bautizados y que un alto porcentaje un alto porcentaje pues se confirmó y fue a la eucaristía a ver entonces el papa estos oídos le escucharon al papa y un trabajo hice yo tres años en europa con un con el cardenal llegar ahí el papa nos mandó a seis personas encabezados por el cardenal esta misma pregunta dice a ver si américa latina tiene como columna vertebral el catolicismo el cristianismo dice a ver ayúdenme a pensar porque américa latina es uno de los países más de los continentes más pobres que es de los continentes más antidemocráticos y con esas violencias también yo creo que esa pregunta tenemos que hacernoslas aquí yo no digo que no se trabaje se trabaja se hacen muchas cosas hay grandes pero tenemos que tener la humildad de de frente a esta situación que nos narra aquí nuestro hermano periodista frente a esa situación que es cierta y que es la realidad cuál es la responsabilidad nuestra ante eso yo no digo que nadie trabaje por si nos defendemos pues no el obispo no trabaja todos trabajamos pero hay que ser capaces humildes también de respondernos cuál es el cuál es el impacto verdad el impacto muchas gracias y el reto es hoy caminar juntos como no caminar solos sino juntos creo que el tema darnos la mano y empezar a caminar juntos pues bueno tratemos de hacer el esfuerzo y tratemos de buscar convergencias y puntos que nos ayuden para tomarnos de la mano y hacer las cosas juntos gracias pues no sé finalizamos finalizamos si porque tienes que cerrar esto con broche de oro gracias y si escuchando a los compañeros muy buenas tardes antes que nada a todos muchas gracias a los organizadores por tomarme en cuenta por venir en representación de mis compañeros del estado de querétaro a compartir este espacio con todos ustedes y bueno al escuchar a mis compañeros los tres del estado de guanajuato pues qué les puedo decir en el estado de querétaro vivimos como en una isla vivimos en un estado mucho más tranquilo que aquí en el estado de querétaro con las situaciones que ustedes están viviendo y que no son ajenas para nosotros nosotros nada más llegamos a paseo y es el estado de guanajuato o sea somos vecinos y por el lado de la sierra también y bueno la cosa es que en el estado de guanajuato en el estado de querétaro nosotros vivimos relativamente en paz los medios de comunicación los representantes de los distintos medios de comunicación si bien no se han dado agresiones tan fuertes como asesinatos y demás sí podemos decir que ha habido intimidaciones para muchos de nuestros compañeros sobre todo para aquellos que manejan la nota roja para aquellos que dan a conocer hechos que pues que el común de los compañeros no manejamos pero sí los que manejan nota roja los que manejan de que representantes de algunos cárteles que viven en el estado de querétaro etcétera no sin embargo bueno eso la gran mayoría de nosotros y puedo hablar en mi persona pues no no se ha traducido en mayor amenaza ni en poner en riesgo nuestra vida sin embargo hemos sido solidarios y con todos los compañeros a nivel nacional estamos integrados en una página de whatsapp donde nos damos cuenta lo que están viviendo compañeros de los distintos estados del país y en esa solidaridad nosotros lo hemos manifestado en lo particular pertenezco a tres asociaciones de periodistas del estado de querétaro y una a nivel nacional y desde esos foros pues hemos sido muy puntuales en condenar el trato que se les da a los compañeros periodistas y esa mordaza esa agresión y que se da particularmente desde el inicio de esta administración federal y que nos ha contrapuntado nos ha puesto en nos ha catalogado entre periodistas fifís ¿no? y los que no lo son ¿no? y no es así simplemente estamos realizando nuestro trabajo y nosotros nos hemos catalogado desde siempre los periodistas a ser muy solidarios a ser hermanos porque finalmente estamos haciendo la misma labor independientemente del medio en donde trabajemos estamos informando y estamos haciéndolo de una manera muy profesional cuando menos la gran mayoría de nosotros y algo que sí nos asusta y que de este foro debemos de tomar muy en cuenta es que la labor del periodista tanto la labor del periodista como la labor de los sacerdotes están en riesgo en la República Mexicana así en uno ejercer el periodismo en dos ser sacerdote entonces yo creo que sí vale la pena tomar en cuenta ese llamado de hermandad de sinergia de apoyarnos para el estado de Querétaro yo les puedo decir que hay una excelente relación con la diócesis de Querétaro yo soy del estado de Querétaro pero vivo en el municipio de Cadereyta muy cerca de la Basílica de los Dolores de Soriano y desde hace muchos años yo he cubierto la fuente de la iglesia y lo que yo sí puedo decir también es que a raíz de que llega el obispo anterior Faustino Armendariz y el que tenemos actualmente Fidencio Plaza pues ha habido una cercanía constante o sea en el momento en que nosotros le mandamos un whatsapp al padre Licón o al padre Martín Lara Becerril que es el vocero de la diócesis en ese momento nos contestan cuando hay que hacer alguna tener alguna reacción al respecto de algún hecho que haya acontecido político, social etcétera y siempre ha habido esa apertura con ellos el día que sea así por supuesto buscamos la reacción la rueda de prensa de los domingos en catedral con el obispo o los miércoles en la Casa Diosesana pero independientemente de eso nosotros sí tenemos un acercamiento casi diario con ellos la actividad en redes sociales en Querétaro es muy buena por parte de la diócesis entonces bueno eso se da allí en Querétaro ojalá que esa escuela que tiene el estado de Querétaro para la cercanía que tienen con los medios de comunicación y sobre todo con aquellos que durante muchos años hemos cubierto esa fuente en mi caso yo les puedo decir que ha sido maravilloso como periodista haber cubierto por ejemplo la peregrinación de Querétaro al Tepeyac que viene desde la Sierra Gorda de Querétaro que son tres semanas se echan una semana más los de la sierra ir con ellos hacer periodismo platicar con las peregrinas su fe que muchas veces eso se traduce en que se aliviaron de alguna enfermedad terminal o que consideraban que era una enfermedad terminal ser constante con ellos tener eso y que nos encuentran en la calle y nos dicen mi hermanita peregrina a mí me identifican así y la verdad me da mucho gusto porque tienes esa cercanía con la gente de cómo piensa de qué le gusta y por otro lado yo les puedo decir que en mi caso particular además de cubrir la iglesia soy cronista del municipio de Cadereyta y soy cronista porque me gusta la historia me gusta investigar las costumbres las tradiciones las fiestas tradicionales la gastronomía de los pueblos platicar con la gente y esa información a eso voy también le gusta a la gente a la gente sí le gusta escuchar lo del día a día las declaraciones de los funcionarios les gusta escuchar a lo mejor lo que anuncia el gobernador o lo que dice algún alto funcionario algún presidente municipal pero también saben qué les gusta leerse a ellos mismos que fuimos a entrevistarlos a una cocinera tradicional a un pueblito qué le gusta qué siente qué siente cuántos hijos tiene que su esposo está en los Estados Unidos y le manda dólares y no le manda dólares de qué vive esa información es valiosa entonces yo también haría un llamado sí para tener esa sinergia con la iglesia pero también nosotros como medios de comunicación debemos de ser responsables en lo que publicamos y también pensar en lo que la gente quiere oír lo que la gente quiere informarse y lo que la gente quiere escuchar es muy fácil sacar la declaración de un gobernador de un presidente municipal vas y lo entrevistas haces la nota y punto y cumpliste con tu cuota de notas pero es más complicado ir a una comunidad alejada y platicar con doña Mari ¿no? y qué siente y platicar con el padre con el sacerdote de esa comunidad y ir a Soriano y platicar con el padre de Soriano y platicar con el padre pero también sentir lo que la gente quiere saber lo que la gente quiere escuchar la gente ya está hasta aquí harta de ver los periódicos de escuchar las noticias de violencia de cosas que a todos no sé que lo nada más de ver los encabezados ya te da ¿no? ansiedad te da preocupación y no es que evadas esa información por supuesto que existe lo sabemos y estamos hasta aquí de esa información y lo digo como periodista pero también hay que saber lo que la gente quiere oír lo que la gente quiere escuchar y que no pierdan la fe él hablaba de que hace falta tener fe sí hay que tener liderazgos hay que buscar esos liderazgos porque existen existen hasta dentro de nosotros mismos de los periodistas de los comunicadores de a quien escuchamos en los noticieros esos son liderazgos pero hay que buscar los liderazgos adecuados ¿no? eso es bien importante y existen y la gente está ávida de eso de escuchar nuevas opiniones y no solamente de criticar por criticar también proponer qué se puede hacer ante una situación ¿no? eso nosotros somos la voz de la gente en un micrófono en una redacción nosotros debemos de buscar esa nota e involucrarnos ¿no? es lo que yo podría podría decir sí hacer esa sinergia por supuesto pero todos poniendo nuestro granito de arena no esperar que la iglesia diga vamos a hacer esto y que los medios vamos a hacer aquello no involucrar a la sociedad nosotros somos ese puente en los medios de comunicación somos ese puente entre la sociedad y entre la iglesia muchas gracias Heidi muy interesante creo que es es bueno lo que nos platicas que haya cosas muy buenas que todavía hay estados donde pues están en un paraíso fiscal y en un paraíso paraíso eclesial y todo pero pero mira lo importante de eso es que cuando yo para te hablar de una historia cuando estamos nosotros en yo estaba en Michoacán y se había aquellos descabezados etcétera y yo venía como vicario episcopal aquí a la reunión porque era vicario episcopal de una zona de Guanajuato que pertenece a Morelia y yo a platicar con algunos padres acá platicaba las historias de allá y decían no, no pues que aquí en Guanajuato no, Guanajuato es otra cosa entonces cuando se llevaba con los problemas de los descabezados en Europa ponían en los centros nocturnos las cabezas de no sé quién no Michoacán vienes de Michoacán no, qué bárbaro esas historias ajá los aguacates sí, sí pero uno venía aquí a Guanajuato y decían no Guanajuato aquí qué les preocupa por eso en Guanajuato todo espanta porque nunca pasaba nada no, yo viví en Celaya yo lo de donde voy es eso que está ahorita en Querétaro pues tienen que cuidarlo porque no crean que eso va a durar para siempre qué bueno que ahorita están así y felicidades y gracias por compartir esos aspectos positivos otra cosa que me llamó la atención es ciertamente ustedes como los que son locutores los que son editorialistas pues crean una empatía con el público es decir su voz la gente de casa con su voz les gusta cómo narran etcétera qué bueno pues tomar en cuenta es ir tejiendo historias con las partes positivas de la comunidad creo que son buenos enclaves también para enganchar a nuestro auditorio porque muchos tienen enganchados uno de los demás dicen que así sucede con Pepe Mesa vas apúntale ahí luego entonces creo que hay situaciones que tenemos que aprovecharlas precisamente para ir creando ese mundo de esperanza de fe y ustedes los escuchan mucha gente así como dicen que a nosotros los obispos que a los sacerdotes también a ustedes los escuchan y los lee mucha gente y pueden influir muchísimo en lo positivo creo que gracias por ese aspecto tan importante que nos ha hecho recalcar gracias pasamos a las preguntas tres preguntas está una pregunta luego Richard y luego Elena gracias soy Gabriela Montejano vengo de Celaya soy periodista en Celaya este si es cierto hay que darle espacio a las noticias buenas yo lo hago en mis medios pero no podemos dejar de informar lo que está pasando es muy grave me da mucho gusto escuchar hablar de estos temas y yo más que una pregunta señor obispo tengo un planteamiento junto con Vero y otras compañeras me tocó hacer un reportaje sobre los desaparecidos y me tocó cubrir la plaza de Acámbaro en una iglesia en una iglesia de Acámbaro se está haciendo un trabajo importantísimo con la gente porque ahí no solamente son pastores son activistas se hacen las misas ya empezaron en Celaya hacer las misas las misas de calle pero yo por eso les decía no es una pregunta es un planteamiento el panel se llama la iglesia y los medios de comunicación nosotros compartimos una cosa importante tanto la iglesia como los reporteros que es el valor social tenemos un compromiso con la sociedad y es ayudar a nuestra comunidad a nosotros nos toca hacer el enlace a veces con la señora que necesita asesoría porque desaparecieron porque ejecutaron porque sus huérfanos porque lo que sea a veces nos toca hacer el enlace para que la gente obtenga ayuda de alguna manera yo quisiera ver a una iglesia que junto con nosotros obviamente porque también tenemos responsabilidad es generar esa ayuda que necesitamos se hablaba de la fe de la esperanza si es cierto hay que generarla hoy en Celaya en Irapuato en Salamanca en los municipios donde se padece mucho la violencia necesitamos creer en algo necesitamos creer que hay gente buena y que hay entes buenos que nos van a ayudar nosotros como periodistas ustedes como iglesia podemos generar eso entonces yo el planteamiento que hago a todos y lo decía muy bien el padre el padre Noel el tema de si o sea la gente se tiene que acercar es cierto pero la gente no se acerca a la autoridad por ejemplo independientemente de lo que haga la fiscalía o los gobiernos municipales porque ya no confían en ellos pero nosotros podemos ser un factor de ayuda a la gente para canalizarlos con asesorías psicológicas con asesorías de colectivos con todo lo que se puede hacer y que se hace desde una comunidad en Acámbaro me parece que es de la diócesis de Morelia lo hacen increíblemente y la gente participa y crea en la iglesia a veces la gente prefiere ir con el padre que ir a presentar su denuncia y lo vivimos nosotros lo documentamos porque el trabajo de la iglesia es bien importante ojalá en Guanajuato pudieran retomarse en otros municipios porque es un trabajo bien importante sin zafarme de la responsabilidad como medios pero si esa parte de la iglesia obviamente si la iglesia va a tener ese tipo de labores por supuesto que uno les va a dar voz siempre digo con o sin ese tipo de labores uno les da voz pero me refiero va más allá perdón de un espacio en el radio de una columna es el promover el bien común de verdad esa sería mi aportación y después de escuchar además los valiosos comentarios de cada uno de mis compañeros muchas gracias pues en el camino andamos en el camino andamos quedamos buscando caminos estamos buscando formas de poder ayudar y ser solidarios hoy con nuestra situación pues es parte de los ejercicios que estamos haciendo actualmente y quiera Dios que todo esto con unos siguientes encuentros vayamos dilucidando y encontrando la luz a veces en los túneles que como aquí en Guanajuato pues parece uno que no va a salir pero si al ratito si sale uno no verdad todo tiene salida vamos a buscar las salidas gracias Richard gracias soy Juan Ricardo a ver si no salen corriendo soy de Salamanca de la diócesis de Irapuato colaboro en la radio en un programa que se llama un espacio en tu vida no comento noticias sino es un programa de opinión sobre la iglesia y lo que pasa en la sociedad mi comentario es que descubro que dentro de esta fortaleza en la alianza entre la iglesia y los medios tenemos un gran desafío el desafío es que primero llega la imagen y después la noticia entonces hay muchos reporteros que no son reporteros hay muchas opiniones que no tienen contexto de tal manera que creo que tenemos que trabajar en esa alianza sabiendo que México tiene una sociedad desenfocada no tenemos un enfoque adecuado de tal manera que le llamaron a un reportero en Salamanca para ir a Salamanca 300 que es una colonia muy peligrosa le dijeron que había un descabezado llegó no había tal y lo mataron le llamó el mismo pues el mismo cártel cuando sale la noticia pues los comentarios no son de pedimos por tu alma sino que muchos no recibió o no recibió el famoso chayote verdad de otro grupo porque ayer se hablaba del chayote de gobierno pero también hay chayote del narco entonces mi comentario es que esta sociedad desenfocada recibe primero la imagen y algunos comentarios sin el contexto como el que acabo de decir de Salamanca pero también la noticia de los hechos de la corregidora una noticia que nos anunciaba muchos muertos y que quedó en ningún muerto atlas querétaro entonces pasamos de varios muertos a no tener ningún muerto entonces hay una situación muy compleja una infoxicación fuerte en los medios y que como ya decía monseñor víctor yo a veces digo que le tengo un poco de ventaja a los que escriben porque México no lee y yo solamente hablo y me escuchan entonces para que a ustedes los lean cuesta mucho trabajo entonces si tenemos mucha responsabilidad para el que lee y para el que solo escucha la idea entonces es que le dedicamos si es cierto mucho tiempo a la tempestad le dedicamos mucho tiempo al túnel y creo que si tenemos que hacer la alianza por ejemplo hoy hablamos de muertos de extorsiones pero hoy creo que hay un problema grave que se nos viene que es la educación si no hacemos alianza educativa junto con los medios en la iglesia nosotros como padres de familia vamos a tener un problema muy grave con las futuras generaciones además de los muertitos y la sangre hay un tema que pongo en la mesa para hacer alianza cuidar la educación de los jóvenes y de los niños cuidar a nuestros profesores es otra alianza es decir dice monseñor este tema da para mucho y para muchos foros pero al menos que este foro vaya añadiendo algo la educación creo que es un tema importantísimo y yo diría pues vamos recuperándonos como mexicanos vamos recuperando aquel México que decían en el extranjero encontrarte un mexicano era encontrarte un hermano hoy dicen ahí vienen los mexicanos abusados entonces creo que es muy importante recuperar nuestra nuestro patrimonio que tenían nuestros abuelos de ser mexicanos agradezco al foro la invitación y le agradezco al panel todo lo que aportaron gracias monseñor muchas gracias muchos de los aportes que se están dando que se están grabando están en la memoria después se podrán compartir para que no crean que lo que se dijo se va a quedar en el aire o no de verdad las distintas comisiones que trabajamos en la provincia pues sacaremos un extracto de todos esos elementos los analizaremos ya en una reunión con la comisión y después con los obispos pasaremos a tomar algunos datos y si efectivamente hoy tenemos que crear alianzas porque estamos viendo ahorita veamos el de comunicación digamos el de el periodismo locutores comunicadores en general con la iglesia pero obviamente pues esto también nos trae a colación temas como la educación que tampoco somos islas es decir eso de que somos de una isla pues si la isla del tesoro hay una novela muy interesante pero ahora dice tenemos que enterar que estamos todos juntos en la barca y todos tenemos que sacar a México si es verdad gracias Ricardo creo que todos estamos con la misma la misma sintonía ahora si verdad utilizando lenguaje de ustedes estamos en la sintonía de que hay que sacar este país adelante a pesar de que algunos nos quieran hundir y siguen haciendo agujeros en el barco para que entre agua entonces hay que ponernos todos a tapar los agujeros y sacar adelante nuestro país gracias terminamos con una última creo que era Elena por favor y ya con esto concluimos gracias Monseñor Elena Galván de la Diosis de Querétaro primero agradecer a los panelistas por su excelente intervención nos dejan mucha tarea segundo es un comentario la iglesia tiene tres pilares respecto a la pastoral que es profética litúrgica y social están haciendo un trabajo excelente como decía el padre Noel bueno estamos porque somos todos parte de la iglesia pero creo que los tiempos que estamos viviendo se debe ya de considerar un cuarto pilar que es la comunicación para algunas pastorales como social tiene una jornada de apoyo económico diocesano nacional e internacional incluso para pastoral profética desconozco las demás diócesis pero al menos en Querétaro sí se hace una jornada también de apoyo económico la litúrgica en Querétaro por lo menos no lo tiene y pues comunicación tampoco haciendo eco de lo que decía el padre Lalo ciertamente necesitamos profesionalizar a las personas que están en la pastoral de comunicación normalmente somos agentes que trabajamos de buena fe de buen corazón pero no somos periodistas entonces sí nos falta profesionalizarnos para poder dar respuesta no somos el medio oficial los agentes nosotros somos los del trabajo de oficina tenemos un vocero tenemos el el arzobispo el obispo que son los que dan la cara o el sacerdote pero en algunas ocasiones los medios nos ubican por el trabajo que estamos haciendo dentro de la comisión y nos buscan para algún comentario sabemos que debemos decir lo que debemos decir pero algunos no lo hacen dan comentarios personales o desde su perspectiva y esos comentarios algunos periodistas que no son tan profesionales los toman como la voz oficial de la iglesia entonces considero que sí la iglesia debería de tener en vista una formación para sus agentes en este caso pues de comunicación obviamente no eso requiere pues sí economía y pues trabajo en conjunto con todos los demás muchas gracias creo que sí esperamos que no nos llegue tal la noticia verdad pero ya cambiamos de ya estamos en nueva era verdad y estamos en la era de la la era digital la iglesia nadie nos ha avisado yo creo verdad que que ya estamos en otra era y que no podemos seguir solamente manteniendo nuestro periódico que mucho hace pero tenemos que migrar al mundo digital capacitar y potenciar digamos este elemento que es la la comisión de comunicación nuestros equipos y obviamente pues ahí entran los aportes porque también de buena voluntad y nada más con unas buenas intenciones y y querer hacer las cosas bien pues se agradece también no porque pero ahí podríamos hacer otra alianza que con los periodistas que saben y están formados y escuelas de periodismo y escuelas de comunicadores pudiéramos hacer esa alianza para crear esos equipos pues más capacitados más formados para que la alianza que se haga y se realice se dé en un nivel también de comprensión de inteligencia y de una colaboración que sea efectiva porque también están muy dispares los los equipos no entre ustedes uno entra a los los estudios que tienen por decir x no por no decir cuál pero ha sido una mirada indiscreta pero sí tú ves lo profesional que tienen todo y sus aparatos y todo y entra uno a los de uno y pues me falta mucho pero digo pues estamos en ese empeño y quiera Dios que podamos esto que hoy inicia como un primer foro pues tenga sus repercusiones y podamos en una siguiente ocasión no solamente escucharnos sino llegar a tomar ya acuerdos para una mutua colaboración y realmente a todos nos preocupa nuestra nación nos debe ocupar también comunicar la verdad y unirnos para que este país sea lo que Dios sueña de él lo que nosotros estamos esperando que sea pero también todos poniendo nuestro mejor talento y nuestra colaboración mutua muchas gracias por su presencia su trabajo damos un aplauso y despedimos al panel gracias muchas gracias a todos les pido por favor su atención enseguida tenemos tres talleres simultáneos que van a ser en la cava en la capilla también en el mirador antes de que acudan a ellos es muy importante que las personas que tienen hospedaje hasta hoy tienen que entregar su habitación pueden dejar su equipaje en la mesa de registro de la entrada por favor y les pido que sea en el menor tiempo posible porque ya vamos colgados de tiempo también para que se presenten en los diferentes talleres gracias 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 muy bien excelente muy bien chau chau ¡Suscríbete al canal!